¿Dónde están las mujeres vírgenes? Las chicas que nunca han mentido un hombre Luces, Audiodadis, Audiodadis, Antonio Vergara, Anthony Films Somos Kevin y la clase ¡Vamos Viru! Te he perdido, ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te burlaste tú De mi querer y me engañaste tú Ya lo sé, te he perdido Ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te burlaste tú De mi amor Y me engañaste tú Ya lo sé Mentira, mentira Era lo que decía Juraste siempre amarme Y no amar a nadie Hoy que ha pasado el tiempo Me siento muy feliz El haberte perdido Y yo haber hallado Todo lo que deseaba Un amor de verdad ¡Qué rico! ¡Vosan ahí! Somos Kevin y la clase ¡Levántate, pueblo! ¿Dónde está, Viru? Te he perdido Te he perdido Ya lo sé De mi amor De mi amor Y me engañaste tú Ya lo sé Mentira, mentira Era lo que decía Juraste siempre amarme Y no amar a nadie Hoy que ha pasado el tiempo Me siento muy feliz El haberte perdido Y yo haber hallado Todo lo que deseaba Un amor de verdad ¡Qué rico! Distribuidora Luna Bienvenidos a Carjamarquino Restaurante Saladitos ¿Dónde está el pueblo? Más alegre de todo el Perú Señoras y señores Levante la mano Todo Viru Arriba Viru ¡Que viva Viru Concha de su madre! ¡Ey! Llena Hoy me voy lejos de ti, porque no nos comprendemos Hoy me voy lejos de ti, porque no nos comprendemos No quiero vivir a tu lado, porque dudas en mi amor Son culpables tus celodotos que me obligan a alejarme de ti No quiero vivir a tu lado, porque dudas en mi amor Son culpables tus celodotos que me obligan a alejarme de ti ¡Ay qué rico! Síguelo bailando, síguelo gozando, síguelo bailando La chica virgen es un grito Los hombres fieles Vamos a hacer esta canción con mucho cariño para mi gente Que está privada de su libertad Amigos, queridos amigos Ustedes que fueron como un hermano, porque no han venido a verme Estoy aquí en la cárcel, llorando mi desgracia Amigos, queridos amigos Estoy tan solitos, estoy tan solito y triste Pero lo que más me duele Ustedes ya me olvidaron Yo que los quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo mis ruegos, elevo al cielo por mis amigos Que no les pase lo que me pasó Así es la vida que voy a hacer Solo mis ruegos, elevo al cielo por mis amigos Que no les pase lo que me pasó Ocelita, como anoche amor Síguelo bailando, síguelo gozando Para mi gente hermosa de Perú Es rico Mira Mira cómo baila mi gente Si se va Que se vaya Saluda amigos, brindemos ya Que amanece ya Esa es la copa que brindo yo Por la felicidad Saluda amigos, brindemos ya Que amanece ya Esa es la copa que brindo yo Por la felicidad Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya no quiero verla más 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 Muévanse, muévanse, muévanse como anoche Para mi amiga Irma y Darío Para toda la familia Gendres, la familia Mendoza Cómo los amamos, cómo los queremos Y Anela, Fiorella, Leila Y Aircino Jesucido Que rico Oye Luis Bienvenido, gracias por estar aquí Y gente hermosa Qué lindo El Mix Mentiras Salud, salud